Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. Colapsó el segundo edificio de la calle Tarahumara en el fraccionamiento La Sierra en la ciudad de Tijuana en México. Fue a las 8.10 horas cuando el edificio comenzó a desprenderse y posteriormente colapsó en un predio ubicado bajo la ladera sin afectar ni siquiera la banqueta ni la vialidad del bulevar Cuauhtémoc. El edificio se encontraba en una zona de alto riesgo y estaba deshabitado. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales ni heridos a causa de este incidente. Las autoridades procedieron a cerrar el bulevar Cuauhtémoc, donde se ubica el edificio colapsado, mientras se realizan las labores de limpieza correspondientes. El fraccionamiento La Sierra es una zona habitacional de la ciudad que ha sido objeto de polémica en los últimos años debido a la construcción de edificios en zonas de alto riesgo. El edificio comenzó a deslizarse desde la madrugada del pasado 28 de marzo y el gobierno municipal planeaba demolerlo. El sábado 1 de abril cayó el primero de los dos edificios, de los que unas 40 personas que los habitaban fueron desalojadas desde el lunes 27 de marzo por una serie de grietas que rápidamente comenzaron a aparecer con un crecimiento mayor. Si te gustó este video, comparte y deja un like.